Cenira de Olivera vive en la picada del progreso trabaja en la feria franca donde es presidenta se dedica a la cría de animales y es productora de cúrcuma y jengibre el amor por las plantas se refleja en su vivero donde trabaja con macetas recicladas nosotros de todos plantamos de todo tenemos pero tenemos animalitos polios chanchos vaca de todo tenemos para mí yo digo que la mujer rural tiene tiene que tener un compromiso y tiene que saber que ese compromiso ella tiene que llevar adelante es una responsabilidad de nosotros ir haciendo más y más cosas el 15 de octubre se celebrará el día de la mujer rural misiones está llena de historias que tiene a grandes trabajadoras como protagonistas con sus jóvenes 35 años realiza mermeladas y picles con las recetas que aprendió de su mamá y su abuela rosa es una mujer empoderada del ámbito rural que también participa en actividades sociales culturales y deportivas juega al fútbol en la liga femenina y da clases a los chicos de su zona brinda además capacitaciones de industrialización a otras mujeres que como ella quieren seguir aprendiendo aprendí con mi mamá con mi abuela que que me han enseñado que de las frutas se se podría hacer las mermeladas y reaprovechar y de una forma así también poder tenerlas durante el todo el año así envasadas la mujer de la chacra y capaz es fuerte empoderada tiene la escuela y nomás en la chacra si empieza a interpretar todo lo que la naturaleza lo que los días los lo va enseñando de ahí aprende mucho se empodera explota los límites tiene que aprender a luchar porque nosotros en conjunto con las otras mujeres por ejemplo nosotros de la chacra las mujeres del pueblo entonces hacemos un conjunto y ahí una de nosotros de allá y nosotros de acá y la victoria nosotros ganar